Hola, hola, peques, peques ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un maquillaje O es un get ready with me para ir a ver a Barbie Les voy a decir que no soy muy fanática Ya les iré contando Y no van a ver el típico maquillaje rosita que hemos estado viendo en las redes Simplemente voy a mostrarles aquí Cómo voy a ir yo Así que comencemos Voy a empezar con estos dos delineadores Este es el Tattoo Liner Lo voy a colocar como de base De este color pop Supongo que en colaboración con Harry Potter Porque dice ahí su nombrecito Es un rojo satinado Pero es el único rojo que tengo Así que no hay de otro Quiero darle más intensidad Por eso voy a acercarme acá Vamos a ver Voy a acercarme bien al espejito A ver, cierro Ok Y siempre suelo hacerlo Por partes Mi idea es que el ojito se vea redondito Le voy a hacer como wing Y el tema con Barbie Es que no soy muy fanática Que digamos Durante mi niñez Tuve Barbies Pero No Que yo recuerde No es algo que me alocaba A diferencia de algunas primitas Que si les gusta Creo que lo voy a hacer más gruesito Para que se note más A ver Entonces Es que Salieron los avances Sobre el trailer Ha habido Muchísima publicidad Nunca había visto tanta publicidad De una película Han sacado Merchandising En Zara Llegó acá a Perú A la colección de Barbie Que la vi Y tampoco me gustó Dirán Julie ¿Para qué vas a ir a ver Barbie? Por curiosidad Y porque Es una salida Con Mis Amigas De la promo Del Colegio Ok ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? También me gusta Hacerme Acá Bien al ras Solo hasta la mitad En realidad La quería Más delgadita Un poquito más Creo Ahorita le sigo contando Voy a dejar Dejar esta parte Ok Ahí Y espero que se seque para colocar el delineador rojito El delineador rojito El delineador pues No sé si me ha salido Igual Pero Ignoramos eso Así también se me gusta Como se ve Ay no sé Pongo el delineador rojo O no Que no pensé que me iba a gustar Voy a ir colocando Mi Este Lipstick Que quería usar Desde Hace unos días Es el uno De Sephora 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 Y Bueno Les seguía contando Entonces Yo no era Alguien que se muriera Por Las Barbies Que yo recuerde No Obviamente Si tenía O iba a las casas De mis primas Si tenían Pues Chevere No Cuando salió La idea De ir Cambi Promo Al cine Bien lindos Al comienzo Dieron la La opción De tal vez Comprar Suadera O polos De Barbie Barbie Es un poco De silencio Pintarme Pero Yo como que No No soy tan fanática Y dijeron Bueno Entonces Vayan con Rosita Más linda Y yo Este No tengo nada De Rosita Seré la Barbie Emma O Dark Pero Me da risa Y Pues Al cine También Yo voy Bien Cómoda Al cine Me encanta Ir Súper Súper Cómoda Mi Serum De siempre De la Roche Y Esta vez Poquito La última vez Puse un montón Me gusta ir Súper Cómoda Entonces Ah no miento Si tengo Ahora que recuerdo Una chompita Bueno Una casaca Rosita Así que Tal vez Vaya con ella Ahora les voy a A mostrar Ya que Pues vamos a Get ready with me Y get ready with me Implica ropita Estoy pensando Si con este polo O esta chompita Que pena Me mueva Y brilla Recuerdo que La compré Creo que fue Primark 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 No sé Cómo se pronuncia De Madrid De una calle Bien conocida Y yo vi Esta chompita Fue en invierno Y dije Oh my god Cuánto Plinkito Me identifico Y así Igualita Había de un color Como beige Y yo decía La compré No la compré No la compré No la compré No la compré Al final No la compré Y me arrepentí Me arrepentí Vamos a esperar Que esto se seque Para poner Al primer Primer Si me arrepentí Porque me pareció Súper linda Y cuando Volvimos A Madrid Ya no No sé Habían cambiado Ya no Esta Porque volví Por esta O sea Dije Me compro Otra Igualita Y Y tengo La otra Beige Beige Esta vez No me voy a poner Crema Solo con Mi ácido Ustedes Si son amantes De Barbie Hey Barbie Hey Barbie Hey Barbie Hey Ken Ahora mi mamá Ve este video Y me dijo Higuita Tienes un lapsus Una lacuna mental Porque a ti te ha encantado Barbie Y jugabas Y jugabas Si son antiguitas Podría ser Un lapsus Estoy mirándome Para ver si Coloco El rojo Es que Saben Que Como es Satinado Como es Satinado No Se ve Rosado Ya Absorbió Espero Ahora voy a Colocarme 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 Este Mac Studio Fix Matte Fine Y yo La verdad Es como una Cremita Y como Primer No sé No lo veo Mucho A ver Ustedes Que opinan Me pinté Las uñas O sea No me las pinté Le puse Unos brillitos En polvo Que son Para hacer El efecto Hay un efecto Que brille En las uñas Acrílicas Obviamente No ha pegado Nada Porque no tengo Ni el aro O sea Ni El cosito V Creo que se dice Entonces Se me ha volado Por toda La carita Toda La carita La carita Ok 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 Vamos a poner Por acá Me había dado cuenta Editando El último videíto En donde les hago El update De mi embarazo De mi embarazo Esperar igual Que absorba Que comencé A contarles Acerca de De cuando Pues Tuve un intercambio De palabras Con mi pareja Y las conté Lo de mi mamá Pero no Terminé En la historia Me da risa Porque estoy editando Y yo digo Y yo digo Creo Creo que falta Algo Me voy de frente Al final No sé Qué me pasó En un inicio Pensé Que tal vez Había borrado O que no había subido Un video No Un corto Pero no Porque estaban Como en Seguí Todos los números Entonces Pues No 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 Así que Aprovecho Y les cuento Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ok Y más o menos Como que absorbió Ahora voy a colocarme Esta tinta De Benefit La Bene Tint Que literalmente Casi no me queda Nadita Vamos a ver Si sale Me gusta Bastante Porque Se puede Colocar Tanto En los labios Como En los cachetines Y ir Trabajándola O sea Como Moldeando Hay algunas Tintas Que Tú colocas Y se quedan Ahí Como que Colocaste un puntito Se queda el puntito Mis peques Así que Pues sí Recuerdo que Les regalamos Esta tinta A mi mamá Y a mi sogrita Para que Para que pudieran Hacer lo mismo Porque es algo natural Más que todo También pensé En mi sogrita Porque ella no se Maquilla Entonces dije Bueno Es como Que te da un rojito Un poquito de vida Tú sabes El rojito En los cachetes Y pues Una capita Tal vez En los labios Pues resulta Que no lo Usa Si me estás Viendo Suerita Sé que no Usas tu tinta Pero bueno También comprendo Que Así como Hay mujeres Que les encanta Maquillarse Y lo hacen Siempre Hay otras Que no Así de simple Así de simple Ahí está bien Bueno Ahí yo diría Que está como Naturalito Naturalito O hacemos No Si Ahí está A ver Acá Mi mami Si lo usa Más Es que Mi mami También Siempre Se O sea Se maquilla Ahora Lo que vamos A hacer Es contornear Estos Mofletes Yo creo Que no Normalmente No me pondría Eso Justo Pongo Bueno Pongo Vamos a colocarnos En los mofletitos Un poquito De Incorrecto De Bronzer Estos duran Bastante Y que También Te voy a Reconocer Que Mucho Mucho No 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 Me Me Creo Que Por eso Me Duran Los Make Ups Que Que Seabrush, todavía malmente me gustaba Seabrush Ah, como les estaba comentando entonces No, no les conté la historia de Ay, mi pancita está treinando, tengo hombro Es que son las dos y no me los hago No les terminé de contar la historia No sé si alguien llega hasta ese punto Porque el día anterior duró como una hora y veinte, creo Ah, igual nadie me ha dicho nada hasta el momento Pero igual lo cuento por aquí Resulta que Ahí que fuimos al fin de semana de fiestas patrias A la casa de mi mamá Y pues coincidió en que nos quedamos a dormir En el transcurso de esos dos días De jueves y viernes Pues Vic Mi esposa, que suena raro decir la esposa Pero mi Vic Me hacía masajitos Yo pues por momentos Tengo dolor Inflamación de los pies Que es normal en las embarazadas Y en los Tobillos no se llama Ay, Dios mío Bueno, lo pongo por algún lado de la pantalla Ver alguna diferencia Y la cuestión es que Mi Vic me hizo masajitos deliciosos Porque me duele mucho A veces los piecitos se me inflama Ah, la palabra era la pantorrilla Por momentos se me inflama Se me inflama Y ya Cuestión es que Él me hace masajitos Luego de eso Les había comentado que tengo Desde que estoy embarazada Como que mi piel es muy sensible Y Es como ahora una regla Por así decirlo Que mi Vic Que se saque las medias Para dormir conmigo Y también el pantalón Para mi Es lo máximo Máximo Poder Este Estar bajo las sabanas Heladitas Y Como que Sobarnos los piecitos Eh Y también No se como explicarlo Pero el pantalón Me molestaba La piel Para esto Es como invierno Acá en Perú Y yo he sido Siempre muy friolenta Ahorita normalmente Estaría con pijama Polar Pero El embarazo Ha hecho Que Tenga calor En las noches Y duermo Literalmente Cada Dayun O sea Con un palito Y ya Y ya Entonces Pues sí Soy sensible ¿No? Y ya Eso fue lo que Vio mi mamá Y Le dijo Hay que Hacerle a Victor Un monumento Como un busto Dijo Un busto Que yo sepa Es como una estatua De la parte De arriba ¿No? Y yo Me quedé pensando Ah Y Victor Para esto Dijo Cuando mi mamá Le decía Eso Victor Decía Sí Porque Ella me Tiene Y me hincha Los huevitos Algo así Se le quedó Esa frase De Argentina Y obviamente Pues En ese momento No me molesté Simplemente Me reí Pero luego Acá en casa Pensando Y pensando Dije Ok Tenemos que Normalizar La idea De que Nuestras parejas Nos hagan Masajitos ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Entre los dos La mujer Tiene un cambio Hormonal Tiene cambios Físicos Tiene dolores Y merecemos Masajitos Masajitos Mi psicóloga Me hizo entender Que no era obligación De Vic Aún lo estoy Procesando Cuestión Es que Ya llegan Pasaron Las vacaciones Iba a decir Los días feriados Y pues Llegamos A nuestra casa Y con Vic Ah voy a ponerme Polvitos Para matificar Y le comenté Esto a Vic ¿No? Y también A las mamis Tenemos un Un grupo Con las mamis Entonces Yo le digo a Vic Todo esto Que les estoy Diciendo Sobre que Vic Bla 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 Tenemos que Normalizar Los masajitos En las parejas Que están embarazadas Por el dolor Tan intenso Que sentimos Algunas No digo O las inflamaciones Es que A mi particularmente Me puede estar Explotando la cabeza Que eso es un Síntoma último Y no No siempre Pero me hacen Masajitos Y es como que Ah Ta 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 Entonces Pues si Y también Por otro lado Le dije Y pide que O sea Me estás dejando Mal Me estás Humillando Delante De mi familia Entiendan Tenemos que Estar en la misma Sintonía Ya luego Cuando estamos En la duya O así Yo actuaba Y le decía Vic No Oye pero Victor Eh No Julia Está bien Engreída ¿No? Como que ¿Qué está pasando? ¿Por qué le hace todo eso? Y Victor Se reía Y me decía No no Es que mi mujer Está sufriendo Por Está pasando Por cambios Y le duele su cuerpo Y yo estoy Para ella Pero Acá entre tú y yo La verdad Es que tampoco Es que le nace Y no piensa Lo como yo pienso Y mi Mamá tampoco ¿Tú cómo piensas? ¿Tenemos el derecho De masajitos? ¿O no? Igual Si estás embarazada Y no tienes A tu pareja Pues Ahí no se puede exigir En realidad ¿No? Pero también Tienen todo el derecho De masajitos Tal vez por otras personas Pero No siento Que se pueda exigir Yo digo Tu pareja Así porque Él y tú Serán un bebecín ¿Me entiendes? Quiero ir súper cómoda Está siendo Como Friecito Entonces Voy a ir Con esa chompita Que les había comentado Y abajo Voy a ir Con estos Pantaloncitos Negros Acampanados Que también Son muy cómodos La parte de abajo El pantaloncín Lo tengo Por Brenda Durant Ella me ha hecho Mi vestido De novia Y dos vestidos De invitada A boda Pero Hizo un tiempo Una Como que Un conjunto Para Plus size Y pues El conjuntito Lo he guardado O sea La parte de arriba Pero la parte de abajo Me la pongo Hoy día Voy a ir con zapatillas Porque Luego del cine Le dije a mi Vi que me recoja Para hacer ejercicio O sea Para caminar Este cine Está bien lejos De mi casa Bueno Bien lejos Pero La caminata Va a ser muy ardua No creo que Hagamos todo El transcurso Pero 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 Al menos Pues Un poquito Para caminar Quiero Al menos Caminar Cuarenta O una hora De aretitos No voy a llevar Nada de aretitos Tengo mis aretitos Nada más Creo que ya El bling bling De la chompita De suficiente Y encima Voy a colocarme Esta Casaca Rosadita Que la compré Creo que Hace Uno Dos Años Cuando Antes de viajar A las Europas Y Si Es muy bonita El color es precioso Y creo que es lo único Rosado Pinky Que tengo Y por eso me la guste Por Barbie No En realidad Me encanta Esta casaquita Aunque Ahora Con la pancita Me siento Pues Más Taipa Más Taipa Pero Igual Me encanta El color Me encanta La forma De esta Casaquita Y bueno Mis peques Preciosos Y eso ha sido Todo por el día De hoy Los amo Con locura Y con pasión De hoy